Saber qué son los tonos y semitonos es indispensable para entender la construcción de escalas y acordes en la música. Hoy explicaremos el semitono. Si desarmásemos el piano y dejásemos las teclas separadas una después de la otra, se vería más o menos así, y se tocarían en este orden. Notando que las teclas negras van siempre entre dos teclas blancas, aunque también hay secciones en que hay dos teclas blancas juntas sin teclas negras entre medio. Semitono es como llamamos a la distancia que existe entre una nota y la nota que está inmediatamente a su lado. Así, entre esta nota y esta hay un semitono. Entre esta nota y esta también hay un semitono. Entre esta nota y esta otra también hay un semitono. Y entre esta y esta también hay un semitono, aunque esta vez vaya de derecha a izquierda a diferencia de los ejemplos anteriores. Sigue siendo semitono siempre que esté una exactamente al lado de la otra, considerando todas las teclas en el piano. Tono y semitono son conceptos que utilizamos para nombrar la distancia entre una nota y otra. Y lo importante aquí es recordar que el semitono es la distancia más corta que puede haber entre dos notas. El semitono es la distancia entre una nota y la nota que tiene exactamente a su lado.